Estamos en un lugar que es algo artesanal, es 100% oaxaqueño y sobre todo mucha naturaleza y artesanía. Los platillos que nosotros ofrecimos acá, pues son de tradicionales, como los moles, ¿no? Pero ya de ahí, estando en el trabajo, te surgen ideas. A lo mejor con moles puedes innovar otro tipo de platillos, puedes jugar con las verduras, con las carnes. Tratamos de respetar tanto los aromas que hay en el campo, como las hierbas, que son endémicas. Tratamos de todos esos sabores y olores, permanecerlos en la cocina, para que sean de una buena degustación. Y pues de cierta forma, tan solo con el olor nos recuerde al campo, como es más que nada en tiempos de lluvia, que son aromas únicos. Eso es una vuelta en el campo cuando acaba de llover. Y tratamos de que todo eso, implementarlo en la cocina, en nuestra comida. Estamos justo en la parada de San Martín Tilcajete. Hacerle la invitación a todo el público en general que visite Oaxaca, que visite San Martín. No solo es arte en alebrijes, también es arte en comida. Y que ven a probar nuestra tradicional comida oaxaqueña. Creatividad desde acá de nosotros, como es el pajarito, la azucena y el alcatraz. ¡Suscríbete al canal!